Mendi, ala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena. Ala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ay, ala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena. Ala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ay, mendi, ala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena. Ala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ay, ala tu cuerpo alegría Macarena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!